Hola Venezuela, yo soy Nieves Soteldo y esto es Estrenos y Estrellas. El día de hoy se revolucionó el estudio de Noticiero Benevisión porque tenemos a tres invitados especiales, que son un bochinche totalmente, Gio, Gabo y Arán de La Melodía Perfecta y Arán Juan, bienvenido a Estrenos y Estrellas. Gracias Nieves, qué honor estar aquí. Y ustedes otra vez. Bueno, felices. Gracias. No, no, voy a pedir un dormitorio. Sí, claro, o sea, te puedo prestar el mueble de mi camerino. Ah, gracias, gracias, gracias. Chicos, qué nivel de canción tienen, yo de verdad los felicito porque ha sido todo un éxito. Instagram revolucionado, YouTube revolucionado, Spotify revolucionado y todas las fiestas y en todos lados suena a qué nivel en este momento. ¿Qué es esto para ustedes? Es mágico, es especial, es diferente las cosas que vienen sucediendo, como lo venimos diciendo a lo largo de la gira, hay cosas que planeas dentro de un tema por organización, pero esto ya sin duda creo que podemos decir que se nos salió de las manos. En ocho, nueve días tenemos más de siete mil videos en TikTok, en los Reels son una locura. Todos los días podemos repostear, puedo decirte yo, no sé, podemos ver mil, dos mil etiquetas en cada una de las cuentas. Es bastante bello lo que está pasando con el tema. Dos de los artistas más queridos por los venezolanos en este momento. Arán, ¿cómo te sientes tú de estar con la melodía perfecta? Honrado y agradecido totalmente por la oportunidad que me dan de estar a su lado. Ellos saben que más allá de una mitad admiro mucho su trayectoria, su carrera y bueno, para mí es enriquecedor, en verdad. Porque uno aprende mucho y ellos nunca, si algo tiene la melodía es que nunca se han quitado. Siempre han estado presentes, persistentes, constantes. Entonces, poder formar parte en esta etapa de su carrera de un éxito como lo está haciendo a qué nivel, vivirlo junto a ellos es demasiado sabroso. Para mí es muy rico. Y aparte ustedes están con una de las figuras venezolanas más queridas por la juventud, que ya no somos tan jóvenes. Pero Arán es un ícono para todas las chicas venezolanas, porque todas enamoran. Claro, él es Arán, entonces... Son chiquitas, son chiquitas, son amaras. ¿Cómo se sienten ustedes estar junto a Arán en esta colaboración? Oye, es increíble y siempre se lo digo, aparte de su trayectoria, siempre se lo digo que lo admiro por la forma de ser como es padre, es esposo, es amigo también. Creo que hemos compartido en ocasiones y también en muchísimo tiempo cuando él estaba viviendo en Colombia. Y ahí fue donde conocí a Arán fuera de los escenarios, ¿sabes? Y de verdad es buen amigo y luego conversamos que él tenía un proyecto de hacer un disco nuevo y de involucrarnos en su proyecto. Y así fue que salió QueNivel. También de la mano de Regil Auténtico, que soy fan de su trabajo, aparte también una buena amistad, forma parte de la familia de Arán, que es su compadre. Entonces creo que todo está en armonía, todo fluye, hay una magia muy especial. Y habíamos tenido como problemas con la hora de decidir el lanzamiento, pero esta vez fue como totalmente diferente. Esta vez fluyó la fecha, se agendó la gira de medios. Todo fue fluyendo, la persona que le maneja la gira de Arán, súper atenta a todo lo que es la radio. Creo que todo ha sido como mutuo en cada uno aportar un granito de arena y gracias a Dios el público lo aceptó y se ha creado como en una euforia. Ha sido una euforia, como lo estás mencionando, ha sido una revolución en las redes sociales. Y hoy estamos en celebración, aplausos, dos millones de reproducciones en YouTube para la melodía perfecta de Arán. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para esto? Mira, yo creo que el trabajo de QueNivel lo más importante es que se ha hecho primero sin egos. Aquí, como dice Gabo y Gio, se ha hecho todo el mundo aportando su granito de arena con los mismos contactos, con las mismas amistades. Y siento que el público, los DJs, las personas fitness, o sea, en verdad todos nuestros seguidores en general han sido parte de que esto suceda. Está sucediendo algo que de alguna manera para nosotros es atípico. No es típico que uno entrene un tema y en su lanzamiento coja esos números que cogió orgánicos porque, o sea, imagínate, 7000 videos en TikTok, estamos tendencia en YouTube. Son cosas que obviamente todos los temas de uno uno los trabaja para que pasen esas cosas, pero la verdad es que no siempre pasa. Entonces para nosotros es un gran compromiso y una gran bendición al mismo tiempo. Tenemos mucha gratitud con todas las personas porque desde que inició esto nosotros hemos pedido a todos que formen parte, que nos ayuden a ese grano de arena así como nosotros lo estamos poniendo y todo se ha conjugado. Las personas han aportado llamando a las radios, los DJs poniéndolos, en los gimnasios poniéndolos, los niños, las mamás, o sea, todo el mundo. Entonces, obviamente, gratitud absoluta con eso. Después de este éxito que tienen, voy a hacerlo por separado, ¿qué viene ahora para La Melodía Perfecta? Bueno, ya estamos trabajando en las cosas que siguen, tenemos colaboraciones, tenemos singles solamente de Melodía Perfecta, pero como te decía al principio de la entrevista, este tema cambia todo el panorama, cambia la forma de ver las cosas, cambia incluso la forma de manejarnos o lo que teníamos pensado hacer, puedes recalcular incluso el tema que ibas a sacar luego, tenías pensado irte con un tema, ahora vas con otro, incluso lo estábamos hablando hace un par de días con papá, mostrándole un tema que era totalmente diferente a lo que ya teníamos planeado en esta oportunidad, pero es rico y es bonito trabajar así y saber que la música te sigue dando y la gente sigue apoyando lo que estás haciendo. ¿Qué viene ahora para la carrera de Arán después de este gran éxito? Mira, lo bonito es que en este momento de mi vida estoy influyendo muchísimo con la energía y con el presente. Si te digo la verdad, yo en un pasado llegué a ser muy ansioso y muy calculador con lo que iba a pasar y no conseguí el éxito de esa manera porque a veces no dejo que las cosas pasen. Bueno, pues ahorita hay que dejar que pase lo que está pasando, tengo música preparada, tengo videos grabados, pero sin duda no quiero dejar de vivir y sentir esto que está sucediendo. Entonces, seguirle metiendo corazón a algo que está sucediendo orgánicamente y cuando sea el momento, pues seguir conmigo, con el segundo tema de esta etapa nueva, porque así lo veo, es un refrescamiento absoluto. O sea, es romper con todo lo que venía haciendo. Y disfrutar el momento. Ricky Martin decía en su libro que él se esforzó tanto por llegar a la cima que cuando llegó a la cima no se disfrutó que había llegado a la cima. Y entonces todo el mundo le decía, ya llegaste. Y él, no, tengo que seguir. Disfrutar el momento. ¿Qué tendrían que decirle ustedes a Venezuela en este momento? Aparte de gracias por el tren de TikTok. Guau, este, le damos las gracias, le damos las gracias absolutas a todos los medios de comunicación, porque teníamos tiempo también Melodía, tanto como Arán, de que no visitábamos los medios. Y creo que esas son las personas, las principales personas a las que debemos agradecerle porque nuestra música hoy en día suena y nos reconocen como Arán y Melodía Perfecta como artista. Gracias a cada una de las radios, gracias a cada uno de los canales, los clubes de fans, Arán viene de Somos Tú y Yo, algo que marcó algo en su vida, que es totalmente diferente a la música. Entonces creo que vivir todas esas etapas, eso es sabroso y mantenernos siempre con esa esencia de cómo comenzaste. Y creo que estamos sumamente agradecidos con todos los que se han sumado en esta viralidad, por decirlo así, que es algo viral del tren que estás diciendo. Y nada, seguir trabajando como dice Arán, seguir en nuestros proyectos y agradecerle todos los días a la gente que apoya nuestra carrera. Mira, ya ellos lo saben, te lo digo a ti que eres nuevo en este estudio y espero tenerte muchísimas veces más. Ningún artista se va a estrenos y estrellas sin cantar, entonces por supuesto. Pero nosotros necesitamos que nos ayudes con el paso para que todas las chicas que te dicen. No, no podemos hacer el paso, estamos en el noticiero. No, ahí, escucha, bien, mira. Ah, bueno, aquí sentadita, ok, está bien, empecemos. Sí, claro, yo me lo sé. Vamos a decir, se lo sabe, dice. Que nivel, que nivel, lo que me voy a comer Mamacita cuando baila, ella quiere que le caiga Pero que nivel, que nivel, lo que me voy a comer Esa boquita me encanta, quiero ver si eres tan santa como dice Muchísimas gracias por venir a Estreno y Estrellas La Casa Noticiero Benevisión siempre abierta para ustedes Nuestras puertas siempre abiertas para ti Aram, para ti Gabo y para ti Gio Bienvenidos siempre a mi estudio Con esto finalizamos la sección el día de hoy Y usted continúe con más de Noticiero Benevisión